El respeto es un valor fundamental para la comunicación y la convivencia pacífica. En Abre tus ojos, conozca la importancia de enseñar y practicar el valor del respeto desde la niñez. El irrespeto es cualquier acto que lesione la dignidad o los derechos fundamentales de una persona. Es también una forma de agresión o coerción que deteriora las relaciones entre las personas. ¿Alguna vez te han irrespetado? Me han sentido mal porque irrespetan mi nombre, porque a veces cometemos errores y por ese error nos irrespetan. Me he respetado de forma, al querer humillarme, me quisieron ver de una forma en la que no me merecía. Si tuviéramos una actitud aprendida con respecto al respeto hacia mi espacio y el espacio de los demás y las demás, no sería capaz una persona de hacerle daño a otra. Tratar a los demás como me gustaría ser tratado es una regla de oro del valor del respeto. ¿Cómo practicas el respeto? Siendo abuelas con todos, como respetar a tus maestros, respetar a tus amigos, respetar a tus parientes y respetar a tus tíos. Respetar a los demás y así nos vamos a ganar el respeto de ellos. No faltando el respeto a mis compañeros, no faltando a mis padres, obedeciéndoles a nosotros que ellos me dicen. ¿Cómo inculcan los padres el respeto a sus hijos? Es más fácil un ejemplo que palabras, entonces de esa manera yo educo, más con el ejemplo que con las palabras. Lo primero que un padre y una madre tienen que hacer es modelar el respeto con los niños y las niñas, porque los niños y las niñas son más visuales cuando están chiquitos. Entonces es mucho más fácil aprender viendo que aprender de lo que le dicen. Porque cuando trabajamos el respeto desde la obediencia, una obediencia ciega y sumisa, de no cuestionar a las personas adultas y adultos, no es un respeto aprendido de una manera saludable. El respeto comienza con reconocer en los demás su dignidad como personas con derechos y no dejar espacio a las manifestaciones discriminatorias por su sexo, edad, raza o cualquier otra condición. Hay respetos como particulares, por ejemplo, respetar tus creencias religiosas, respetar por ejemplo tu orientación sexual, respetar también tus preferencias académicas. El respeto implica un conocimiento de la otra persona, respetar la cultura. Es el reconocimiento que una persona tiene de sus propias capacidades, habilidades, destrezas y también limitaciones, pero también tiene que ver con el reconocimiento de esos mismos elementos en las otras y en los otros. El respeto es un valor esencial para la convivencia pacífica, tal como lo expresa la conocida frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto es una actitud de vida que debemos practicar en nuestra vida cotidiana para la consolidación de una sociedad democrática. Le invitamos a practicar el valor del respeto y a seguir sintonizando Abre Tus Ojos. Hasta pronto.